Los virus, particularmente este tipo de virus, como el coronavirus, que tienen como material genético el ácido ribonucleico, tienden a mutar con mucha frecuencia. Una mutación es el cambio en la secuencia del genoma. Muchas veces esas mutaciones no tienen ningún efecto en las características del virus, son las que llamamos las mutaciones neutras. Otras veces esas mutaciones matan el virus, son mutaciones letales. Otras veces esas mutaciones sí cambian las características del virus. Por ejemplo, pueden cambiar la capacidad de los test diagnósticos que tenemos hoy en día para diagnosticarlos. Pueden cambiar la patogenicidad, la virulencia, la capacidad de producir enfermedades. Pero también, y es muy importante en relación a vacunas, pueden cambiar la susceptibilidad que estas mutantes o variantes tienen para ser protegidas con las vacunas que se han desarrollado hasta ahora. Las variantes son grupos de virus que comparten un número X de mutaciones y de esa forma podemos hablar de la variante P1 que se generó en Manaos, la variante surafricana, la variante del Reino Unido. Hasta ahora no se tiene claridad de cuál puede ser el efecto de estas variantes sobre la protección que pueden conferir las vacunas existentes. Es posible y siendo un poco optimista, las vacunas existentes podrían no ser tan efectivas en prevenir la enfermedad con algunas de estas variantes, pero tenemos la esperanza de que sí pueden prevenir la enfermedad grave y la muerte, que es importante. Sin embargo, debemos estar atentos a que algunas de estas variantes, en realidad, escapen a la respuesta protectora de las vacunas. Y por eso es que algunas compañías farmacéuticas ya están desarrollando una versión nueva de las vacunas que es capaz de producir inmunidad clara contra estas variantes. La impresión que a mí me da es que quizás en el futuro las personas, nosotros tendremos tendremos que vacunarnos periódicamente con vacunas que están diseñadas en base a las variantes virales que van apareciendo. Esto no es nuevo en virología. De hecho, en el caso de vacunas contra la influencia, la influencia estacional, la influencia que ocurre en todo el mundo todos los meses de invierno, cuando las vacunas que se utilizan cada año son diferentes y son basadas en las cepas del virus de influencia que han circulado hasta ese entonces en la comunidad. De manera que debemos estar preparados a que las vacunas contra el SARS-CoV-2 van a evolucionar y se van a basar en variantes que van apareciendo poco a poco en la comunidad.